Ayer comenzó a circular el rumor de que el presidente López Obrador había enviado a San Lázaro una iniciativa para fortalecer a la CFE esta que se había anunciado en julio. Hoy por la mañana aquí en Cuernavaca confirmó el envío de esta iniciativa. Busca fortalecer a la CFE, le da privilegio en materia de degeneración hasta que llega a cada uno de los hogares mexicanos. Vamos a escuchar. No significa nacionalizar ni estatizar. Va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares. Además le da personalidad jurídica, se quitan las filiales, como tal se eliminan las filiales, los contratos de autoconsumo y los entes reguladores. Es la voz del titular de gobernación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los contratos de autoconsumo, estos que de acuerdo al gobierno federal beneficiaban a gigantescas empresas, también terminan. Y en esta misma iniciativa se confirma que el gobierno federal va de lleno por el negocio del litio, aunque se mantiene el respeto a ocho concesiones que se habían otorgado en el pasado. Ahí se respeta la concesión por el tiempo que fue otorgado hacia adelante. Ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es de la nación. Es decir, solo lo va a poder explotar el Estado mexicano. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Estas son las imágenes del incendio del Baby O, allá en Acapulco, Guerrero. Se han difundido ya estas imágenes. Hoy el presidente López Obrador consideró que todavía no puede vincularse a la delincuencia con este incendio. Hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió. Lucy, lo que será noticia. Buen fin de semana desde Cuernavaca.